Arango no puede, le pega como viene, toma papá, Valenciano, goooooool, lazo. En el 45, Venezuela 1, Vodavia 0. Pero qué golazo, el de 6 a la pesca como le venía. Ahí está Jonathan, el centro, primer palo, la pelota pasa, toma papá, gladiador, goooooool, goooooool, gooooool, goooooool, gooooool. Venezuela 2 Voldavia 0 El efecto irá hacia afuera Le pega un zurdo que es Johandri La pelota buscando punto penal Vizcarrondo El patrón Gol El hominotito De Osvaldo Vizcarrondo en la era Faridas 3 a 0 Leo Johandri Salomón Toma Papa Póquer Gol En Venezuela Golazo Bueno un gol que ha quedado el anterior de Salo Pero por la otra banda Antes el que asistió Fue justamente Johandri Ahora lo hacía Johandri Oroco Oroco